¡Oh, my God! ¡No puedo! ¡Mireña! ¡Unos tijeros para cortarlo! ¡Sí, estará a punto! Me temo que aquí hay algo raro. Voy a mirar las camas de seguridad. ¡No puede ser, chicos! ¡Tiene que estar por ahí! ¡Me voy a dormir esta mañana! ¿Dónde estará Robondi? ¡No puede ser, chicos! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Mireña! ¡Mira! ¡Estás esposada! ¡Estamos esposados! ¿Así lo tuvo? ¿Cómo voy a ser yo? ¿Pero quién no se ha esposado? No lo sé, pero nos acabamos de despertar. Es por la mañana. ¡Mira, me tengo que estar sacando la sábana así! ¡Con las patas! Porque si no, no puedo. ¿Pero es eso? ¿Cómo nos hemos dado cuenta? ¡Ay, Lluís, Lato! ¡Lluís, por ahí, no! ¡Lluís, por aquí! ¡Oh, my God! ¡No, vamos por ahí! ¡Por ahí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! 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 ¡Párenle a la voltereta! ¡Uf! ¡Espera que me tengo que peinar por la mañana! ¡Oh, oh, oh! ¡Mi mano! ¡Vamos, Mireya! ¡Oye, pero vamos a mirar si se le está bien! ¡Au! ¡Les ha pasado algo! ¡Perdón, ¿dónde está? ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Oh! ¡Mira! ¡Nosotras están bien! ¡Estamos esposados! ¡No me digas! ¿Y ahora qué? ¡Madre mía! ¡Estáis esposados como nosotros! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Es que no me puedo rascar para pensar! ¡Estáis esposados como nosotros! ¡Con manos diferentes! ¡Y es un rollo! ¡Madre mía! Esto es... ¡Oye, chicas! ¡Pero levantaros! ¡Porque aquí está pasando algo! ¡Perdón, ¿qué hacemos? Oye, además... ¿Quién ha podido ser y no nos hemos enterado? ¡Nos está rascando toda la muñeca! ¡Nos hemos enterado! ¡Nos hemos enterado y no nos hemos enterado! ¡Nos hemos enterado y no nos hemos enterado y no nos hemos enterado! ¡Nos también! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Nos tenemos todo rojo! ¡Ponla, a ver! A ver si puedo... ¡Ponla, encima no tienen... ¡Es que no... ¡No! ¡No tienen para llave! ¡No se pueden sacar! ¿Y cómo lo vamos a hacer? Madre mía, ahora tenemos que estar atados todo el día ¡Ay, cosquillas! ¡Ay, cosquillas no, por favor! ¡No, no, no! ¡Cosquillas no, por favor! ¡Vamos! ¡Cosquillas no! ¡Dejadme en paz! ¡Oh, my God! ¡Mire, ya, quédate aquí conmigo! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Mire, ya, te vas a quedar aquí conmigo! ¡Vente, que se mueve! ¡Huele, mi... ¡Huele, me tiró, perro! ¡Que vengo! ¡A por vosotras, chicas! ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos, vente! ¡Me tengo que lavar la cara porque tengo los ojos pegajosos! ¡Yo tengo popó! ¡No, no, sí, hombre! ¡Va a ser popó, aquí! ¡Espera, a ver! ¡Ahora cómo me lavo la cara! ¡Vame lavarme la cara! ¡Yo te lavo! ¡Mireya! ¡Ya te lavo! ¡Vamos todos a lavarle la cara! ¡Ya limpito! ¡Mireya! ¡Ah! ¡Os vais a mojar! ¡Os vais a mojar! ¡Os vais a mojar! ¡Pero dejadme lavar la cara, por favor! ¡Ay! ¡A ver! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Dicen! ¡Chica! ¡Ah, están ahí en el... Están, están naciendo! ¡A ver! ¡Os lo estáis lavando los dientes! ¡Muy... ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos para abajo! ¡Madre mía! ¡Cuidado! ¡No bajamos! A ver, silencio, porque a lo mejor aquí hay alguien. Es de buena mañana. ¿Ha sido, Alma? Súper pronto. No. Alma ya está tomando el sol de buena mañana. ¡Mírala! Ella sabe más que nadie. Seba, mira, yo no quiero saber nada de estos. Aquí no hay nadie. Bueno, esto es de la fiesta de Claudia, que lo vais a ver próximamente porque es increíble. Pero... He escuchado, he escuchado un río. ¿Dónde? ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Con el globo, mire ella! ¡Pero bueno! ¡No! ¡Dejarme en paz! ¡No puede ser esto, chicos! ¡Yo quiero desesposarme! ¡Pero un momento! Tenemos que pensar en algo para... ¿Y la llave? ¡Es que no hay llave! ¡No! ¡No hay agujero para llave, chicas! ¿Cómo estáis? ¿Estáis muy incómodas, verdad? Me está dejando de la mano en la boca. ¿Qué queremos hacer? Yo también, amigo. Tengo la mano. Con la mirada, aquí me está marcando todo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hora que hacemos? ¿Comamos a desayunar? ¡Nos tenemos que vestir! ¡Vámonos otra vez para arriba! ¡Vamos! ¡Mire ella baila! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡A ver cómo bailáis! ¡Olé! ¡Olé! ¡Vamos a ver, Stigno! Porque esto hoy creo que va a ser una locura, chicos. ¡Madre mía! ¡Vamos para arriba otra vez con las esposas! ¡Vamos, chicas! ¡Oh, chicos! ¡Madre mía! Mira, que hemos ido para los Stignos porque me tiraba otro pedete de la habitación y un día... ¡Oh! Yo digo, vamos a quedarnos, mire la mire, que no me salgas de la habitación ya. ¡Olé! ¡Olé, fatal! ¿Qué es la grimógeno? Bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a estar todo el día con las esposas estas? ¿Este? ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡La cuerda! ¡Vamos a saltar la cuerda, va! No, ¿cómo vamos a saltar la cuerda? A ver si podéis... A ver, las dos a la vez. ¡Oh, my God, chicos! A ver... ¿Podréis saltar a la vez? ¡Venga, vamos! ¡Oh, my God! ¡Este es súper larga y ha dado guía a la cámara, justamente, ha hecho pa! ¡Una! ¡Dos y... A ver, a ver si podéis... ¡Oh, my God! ¡Oh, my... ¡Se está enganchado ahí! ¿Se está enganchado? A ver, nosotros sí que vamos a poder. Aquí tenemos un problema porque, mire, ya tiene atado este brazo... Y yo estoy aquí, es que no... No puedo, porque es que este brazo... Uno tiene que estar así, del revés... ¡Oh, my God! ¡Una, dos, tres, dos! ¡Pero salta, ah! Si nos saltan no podemos hacerlo. ¡Venga, va! A ver, vamos a hacer yo para adelante y que mi guía hacia atrás. ¡Una, dos, tres, vamos! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Esto de llevar unas esposas es algo... Es muy... Es una locura. Es que... ¿Te deja las manos? Mira yo, madre mía. Por cierto, acordaros, chicos, que tenemos el super libro de Itarte Vlogs. Que es una aventura que este verano no os lo podéis perder. Si nos enviáis una foto con este libro a Instagram con el hashtag libro Itarte, entraréis en el sorteo de esta lámina y os la vamos a enviar a vuestra casa para que la podáis colgar, poner aquí y... ¡Oh! Se puede caer también, pero no pasa nada. Lo importante es que lo paséis bien con este libro. ¿Qué estás haciendo, chicas? ¡Oh, my God! ¡Ay, yo quiero, yo quiero! ¡Oh, cuidado, cuidado! A ver, atención, pasándose el globo. A ver si logramos que no se caiga al suelo. A ver, por aquí. ¡Oh, my God! ¡Corre! ¡Oh, wow, wow, wow! ¡Pasadlo por aquí, chicas! ¡Oh, que se cae, Mireia! ¡Ay! ¡No puedo, no puedo! ¡Que se cae! Atención, voy a hacer yo un pase. Pásamela, pásamela. Aquí, 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 aquí. ¡Atención, atención! ¡Atención, quieta, Mireia! ¡Me acaba de quitar aquí! ¡Quieto, quieto, quieto! No me dejan tirar. Yo no juego. Te voy. No me puedo ir porque estoy emposado. Le quito el globo porque, como tienen una a la cámara y la otra está esposada, pero yo tengo una mano libre, pues le quito el globo. Sois muy listas vosotras, vale. Pasa que te la paso súper bien, ya veréis. ¡Oh, corre! ¡Ahora, ahora! ¡Oh! ¡Te voy a pinchar el globo! ¡Adiós! ¡Adiós, globo! Pero, ¿quién ha sido? ¡Nos ha pegado el globo! ¡Oh, my God! ¡Madre mía, se acaba de explotar el globo, pero es que he visto algo raro por ahí detrás! ¡Sí, no puede ser! ¡Sí, sí, no, en serio! ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a explotar? ¿La habéis dado con la ola? A ver si la habéis pinchado o algo con la cabeza. ¡No, con el clip del pelo! ¡Madre mía, están pasando cosas rarísimas! ¡Mucho! ¡Hola! ¿Y ahora qué? Con lo que molaba este juego. Es que por ahí no veo nada. Acordaros, chicos, que la última vez que pasó algo raro fue en el garaje. Yo bajaría abajo a ver si vemos algo raro. Acordaros que fue el robón amarillo. A ver si nos va a pasar algo. ¡No, hombre, no! ¿Qué va a pasar? Vamos a ver. ¿Tenemos que encontrar solución a esto? ¿No vamos a estar toda la vida con las esposas puestas? ¡No, yo no voy! ¡Yo no voy! ¿Cómo no vas a ir, Mireia? ¡No, yo no! ¿Qué pasa aquí? ¡Ya, mira! ¡Shh! ¡Que no llego, Mireia! ¡Que no llego a la manita! ¡Shh! ¡Que no estires! ¡Silencio! ¡Para que gira la luz! ¡Oh, my God! ¡Hay algo! ¡Oé! ¡Hola! ¡Hay alguien! ¡Madre mía, qué incómodo es esto! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Mire ya! Esto lo hago yo a la gente, hago así. Y la gente se gira. ¿No lo habéis dicho nunca? Hacérselo, por ejemplo, a vuestros padres amigos. Por ejemplo, si están así, ¿ves? Estás aquí, os ponéis a este lado y hacéis así. Es así. ¿Ves? ¿Ves a ir para allá? Y tú, cuando se gira, hacéis así. Y mola mucho, ¿eh? Y abrazárselo, por ejemplo, a Claudia. Espera, ahora no puedo con el cabal. Ahora, es verdad. Y a Claudia. No, es que me voy a por ahí. Ahora, porque lo sabes, pero si no, ahora diréis, qué tontería. Pero si la hacéis, mola mucho. Además, es muy divertido porque si el que está enfrente o que está cerca lo sabe, lo ve. Y luego, entonces el que da, por ejemplo, que casi siempre es el Luis, luego se hace el disimulado, disimula muy bien. Y entonces muchas veces me toca a mí, que lo he visto, me toca aguantar la risa y disimular como que tampoco sé nada. ¡Oh! Vamos a hacer una cosa. Vamos a botar el patinete, vamos a ser dos. A ver, no, no, vos sabéis que tenéis que ir en uno. A ver, no, no, vamos a hacer una cosa. A ver si podéis ir las dos en uno, va. No, no, cógete, cógete, cógete al patinete. Venga, va, a ver si podéis. Tú montante normal, Claudia. Sí, a la de tres. Una, dos, tres, montaros. A ver si podéis. Intentadlo, por favor. A ver si podéis ir en patinete las dos. A ver, venga, así, así, así. O se van a meter una leche. Una, tres, dos, uno. No, no, mira, pon los pies aquí mejor. Aquí, así, puesto así, mira. Ahí, 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 ahí. Más para atrás, más para atrás. Claudia, el otro pie. El otro más para atrás, el otro. Ese es ahí. Venga, va. Ahora sí que puedes. Vamos, go, go. No, está, 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 porque veo que os rompéis la pierna para verano. A ver, atención, chicos. Vamos a patinar yo y Mireia en un solo patín montado así. Espera tú, no, no, ponte tú a la, no, espera, 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 espera. Pero mi brazo. No, pasa así, venga, va. Pero dirijo yo. No, no, dirijo yo. Tú monta, tú monta en el patinete. Monta, eh. Vamos. Así, 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 así. ¿Vale? Mira, 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 mira. Venga, patinete, aquí te queda. Venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga. Vale, chicos. Se ha ido la luz. Chicas, ¿dónde está? No vemos nada, chicos. Madre mía. Ay, estáis aquí. Vale, vale. Vamos, vamos hacia la luz. Es que no veo dónde está el interruptor. A ver. No, aquí no, más para aquí. Mira, 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 mira. Oh, oh, chicos. Mira. Un momento, un momento, un momento. ¿Cómo me noto ahora? Madre mía. Mireia que tiene cinco años. Uy, es que estábamos. ¡Samos libres! ¡Billén! Oye, no, una cosa. A ver, para un momento, porque aquí ha pasado algo. Ellas están tan contentas, pero yo no estaría tan contento porque nos ha pasado lo de los fuegos artificiales. Arriba nos han esposados. ¿Cómo nos han quitado las esposas? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Tengo tú la mano roja. ¿Ha tenido que ser un mago o algo así? No, no, no. Yo creo que todo esto es el robot Nick y su banda. Porque si hubiera sido robot Nick, ¿por qué nos va a quitar las esposas? Ahora, es verdad. Ah, claro. Por una elección. ¿Una elección? ¿A qué te refieres? Claro, para que nos ponen las esposas y ahora quitarnos la hija. No sé, no sé, no sé. No tiene sentido. Pues a lo mejor es que hay un hombre robot Nick bueno y otro malo. Sí, hombre. No sé. ¡Hola, chicos! Chicos, que vienen. Vamos a escondernos en el cine. ¡Oh, my God! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, my God! ¡Cierra, cierra! ¿Qué hacemos? Ah, a ver, a ver, a ver. Chicos, ¿qué podemos hacer? ¡A mí está pasando algo muy grave! ¡Muy grave! ¡Shh! ¡Están dando golpes a la puerta! ¡Oh, my God! ¡No vengas! ¡No vengas! ¡No me esperas y ya saldréis! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Aquadéis que os tomo todas las esposas!